¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? Aquí Stronger, estamos jugando random unas partiditas aquí en el server South Asia. Bueno, esto consiste en lo siguiente, vamos a intentar trolear con las tres razas y ir haciendo las build que se nos vayan ocurriendo. Si nos sale Terran, intentaré explicaros un poco cómo va eso, cómo va la build, para que la podáis hacer vosotros en el ladder. Y nada, vamos al lío y a ver si no tarda mucho. Voy a poner un playlist que tengo aquí de Corea Pop. Muy bien, Grand Manker para empezar. Esto está lleno de fuck Grand Manker. Vamos a hacer la primera troll build del día. La primera consiste en bajar nuestro Command Center a nuestra expansión oro en este mapa y vamos a hacerle una link con Reaper. Si el lag lo permite del server, podemos hacer un daño muy fuerte en principio al server. Abrimos con gas para ir cogiendo para tener para los Reaper, porque vamos a un TREX, TREX RAC Reaper. Ya luego depende de nuestro micro, del lag que tengamos y el contexto es ese. La tercera barraca ya. Necesitamos de pot para terminar de hacer la chapada. Vamos a meter la cuarta RAC. No viene bien que haya salido a Zerling. Falta gas. No viene bien que haya salido a Zerling. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora matamos la esca. ¿Quieres algo? De acuerdo. Nada del otro mundo. ¿Eso es todo? Va, llueve muerte. ¡Armado y listo! Sí, claro. Vale, hecho. Desde luego. ¡Está bien! Me encanta que... Oh, mierda. Fuck, shit. Voy. ¿Quién quiere un poco? Espero que esto me... Te estaba esperando. ¡Toma eso! Me muero de ganas. UBG listo. ¡Vamos, vamos, vamos! Uy ¡Que lagazo! ¡Man feo! ¿No, tío? Puta madre ¿Me vas a dar órdenes? 10-4 No lo dudes ¡Listos para desatar el infierno! ¡Esto está que arco! ¡Armado! Te espero ¡Listos para desatar el infierno! ¡Ya va! ¡Es el ping, tío! ¡Es el ping! ¡Ping 600! Si gano esta soy Dios directamente ¡Qué terrible, Dios! ¡Listos para desatar el infierno! ¡Íre el chby todo! ¡Zos para desatarstras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!